www.wilmerdj.dk Wilmerdj, Wilmerdj, una marca registrada La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sombra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sombra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tía Danza Kuduro, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sombra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para lanzar, llame a locura Para en la estrella de un lado, ni que va a llegar, pero no Quiero perderse el futuro, para lanzar, llame a locura Y esa fue a mi lado, ni que va a llegar, pero no Kuduro Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu sombra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para lanzar, que es una locura Morena, ven a mi lado, ni que va a llegar parado Quiero perderse el futuro Para lanzar, que es una locura Morena, ven a mi lado, ni que va a llegar parado Kuduro 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu sombra empieza, mueve la cabeza Kuduro 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 Kuduro